¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? ¿Saben? Estoy muy feliz, muy orgulloso de todo lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando Ya somos 8600 suscriptores Bueno, en el momento que estoy grabando este video somos 8600 suscriptores Y la verdad estoy muy, pero muy emocionado de que hay bastante gente que apoya mi música Y es lo que, bueno mejor dicho, la meta era de 10.000 hasta finalizar el año Y apenas estamos a agosto y ya vamos para los 9.000 Es algo que me tiene completamente entusiasmado Y de verdad muchas gracias porque sin ustedes esto no es posible Esto jamás se hubiera logrado y de verdad les estoy muy agradecido Y no tengo palabras Muchas gracias familia, en serio, muchas gracias porque yo me he esforzado bastante por esto Me he desvivido por alcanzar este pequeño nivel Porque aún es pequeño Todavía vamos por más y llegaremos a más, eso se los prometo Estoy muy seguro porque cuando uno es disciplinado, uno es honesto Y bueno, cuando uno es disciplinado y su trabajo es honesto Todo viene por añadidura Padre siempre recompensa las buenas obras que se hacen Y el buen trabajo que se hace Estoy completamente seguro de que vamos a seguir avanzando Y que este proyecto Música por Siempre no se va a desvanecer Y yo les prometo eso, que no va a pasar Por eso es Música por Siempre, ¿no? Ahora familia, vamos a hablar de esta pequeña historia Que se llama Lo Buscado Este video es muy especial para mí Ya que con este tema, con esta historia detrás de una canción Yo quiero decirle a mi novia, a mi amiga, a mi mejor amiga y a mi futura esposa Bueno, si es que todo va bien, ¿no? Porque aunque de mi parte sí, todo va bien Y de ella también, obviamente Y bueno, gracias por todo El día de ayer cumplimos 5 años y 5 meses Y yo estoy muy feliz por eso también Porque hemos pasado por cosas buenas, por cosas malas Y yo espero, amor, que sigamos pasando mucho más de corazón Espero que tengamos muchísimos años más de vida juntos Y que Padre me permita permanecer a tu lado Y que también te permita a ti permanecer en el mío Entonces, feliz 5 años y 5 meses de mi vida Muchas gracias por todo ese tiempo junto a mí Ahora, pasamos a la historia La historia es que ella y yo estábamos peleados Estábamos, habíamos discutido Y pues yo tenía la manía Bueno, digo tenía porque ahora no tengo mucho tiempo Ya saben el por qué, ¿no? Pero igualmente de vez en cuando me doy el tiempito Como para dedicarle algo así sencillito Y ella también entiende lo que yo hago Entonces yo tenía la manía de describirle algo Así, algo sencillito Como para enviarle cantado Y que a ella le guste Y pues yo me senté simplemente a ensayar Y así de la nada surgió una idea Como todas las canciones Una frase Ahora lo entiendo, no sostengo más dudas Y me van a decir Pero ¿cómo salió una canción de esa pequeña frase? Y yo, no sé No tengo ni la más remota idea Por eso les digo que ella es muy importante En esta canción Es muy importante Porque fue gracias a ella que yo la hice Y entonces yo empecé la canción diciendo Quiero vivir más tiempo Quiero ser yo ese beso Y pues me gustó, me gustó Y así comencé a escribirla Hasta llegar a la parte donde dice Ahora lo entiendo No sostengo más dudas Y pues bueno Ahí continuamos la canción La continuo escribiendo Hasta que ya finalizó el día Yo en el día sé componer todas mis canciones Si yo empiezo una canción un día Al finalizar el día Ya esa canción debe estar compuesta Al menos la parte de letra Porque obviamente ya después Vienen los arreglos, etc, etc Y entonces yo compuse la canción La escribí Y no me imaginé De que esa canción Iba a ser muy importante En el álbum de música por siempre Pues eso jamás se imagina uno De que va a ser así Pero fue muy gratificante Saber que ahora Hay personas que se sienten Identificadas con la canción Y personas que quieren dedicar esta canción Me han escrito chicas, chicos Diciendo de que Cómo son los acordes, etc Pues y también para eso Ya tengo algo Que voy a hacer una página Para que ustedes puedan conseguir Las letras y los acordes De todos mis temas Todo, absolutamente todo Directo de mí Así que Si te suscribes al canal Ya sabes Estarás en contacto Directamente conmigo No hay ninguna No hay terceras personas Recuerda que este proyecto Es totalmente independiente Ah, y otra cosa Se me olvidaba Si me ven con este abrigo Pues este abrigo medio ¿Cómo se llama? Medio ¿Qué sé yo? Muy brillosito Pues es porque Hace mucho frío aquí Hace mucho frío Y Y Bueno, me lo puse Y ya pues Este Es bien abrigadito Así que Solo por eso Y Ahora Seguimos con la canción Fui divagando Me fui del tema Pero de verdad Ya después Cuando ya terminé el tema Yo vine La grabé Así como es el celular Como siempre lo he hecho Costumbre Y Y se la mandé Ya después de un rato Ella lo vio Y Y nos reconciliamos Y fue muy bonito Porque a ella le gustó la canción Todo Yo le dije que era para ella Ella me dijo que le gustó bastante El siguiente día nos vimos Y Oh Todo bonito Fue Fue muy Muy bonito Es muy bonito saber De que yo pude componer algo Para ella de esta manera Y que A ella le haya gustado bastante Y tener una canción Para los dos Y que también Sea una canción Para ustedes Y para que ustedes le dediquen A su novia O a su novia Y Ahí termina el tema Bueno Fue una historia muy corta Lo sé Fue una historia muy corta Pero es que si yo me pongo A explicar todos los sentimientos Y explicar todo Por detalle No voy a terminar nunca este video Es obvio Y me quiero retirar No sin antes decirles Que No se olviden de seguirme En mi cuenta de Instagram Estoy como Alexis Flores Oficial En mi cuenta de Facebook Estoy como Alexis Flores Y en mi cuenta de Spotify Que ya llegamos a 130 seguidores Es algo complicado en Spotify Porque Es una cuenta Es una plataforma solo de música Así que eso significa muchísimo Así que si tienes Spotify Anda Pon Alexis Flores Y escucha mi música Sígueme ahí también Para que cuando yo subo una canción Estés enterado O enterada Y también Familia No te olvides de suscribirte A mi canal Porque es muy importante Si sigues apoyando mi carrera Y serás la primera O el primero En saber todo lo que yo hago Todas las canciones que subo Y todos los videos Que yo hago para ti Y también No te olvides de escuchar Toda mi música Aquí que te sale En esta tarjetita De acá arriba Dale play Mírala Mírala Aquí dice Album música por siempre Y pues Yo les doy las gracias Por siempre ver mis videos Y por apoyar mi talento Y por apoyar mi música Significa todo para mi familia Significa todo para mi Y yo jamás dejaré de hacer canciones Yo jamás los dejaré Porque Este es mi trabajo Esto es lo que yo amo Y para esto no así Sin nada más que decirles Ya saben Música por siempre Música por siempre